A todos los que hacen posible, en primer lugar a toda la Municipalidad de Reconquista por colaborar en armar esta hermosa noche aquí. Y bueno, gracias y esperemos que este pre-festival sea realmente el inicio de esta gran fiesta que vamos a tener el día 28 y 29 de abril en el Clue del Ante, la 48 edición del Festival de Música Popular del NEA. Gracias a todos y que sea una noche hermosa de mucha música. Quiero contarles que para la Municipalidad de Reconquista acompañar una nueva edición del Festival de Música Popular del NEA es muy importante. Y es muy importante porque este festival que cumple en 2018 50 años de historia hacia nuestra identidad, que pasen una noche hermosa y que podamos celebrar juntos la música popular. Reconquista 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 Reconquista